Producción, ¿está bonito? Está bonito, va para el aire, preparado Pero y esa música Es un carro comando que hay ahí afuera, parado Ah, un carro que hay parado Sí, sí, ven un par de minutos que ya están hablando con él Nada, como esperaban Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal Activa la campana de notificación Para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video Dicho esto, empezamos con el video Ok, vamos a lo que vinimos Bueno señores, si en el día de hoy tuve que viajar al pasado Para hablar con el profesor Juan Bosch Sobre el rebu que hay en el PLD actualmente Entre Leonel, Danilo y Gonzalo O Leonel y Danilo O Gonzalo y Leonel O Leonel solo Bueno, la idea es que hay un rebu y hoy vamos a hablar con el profesor Juan Bosch Profesor, yo vengo del futuro Y ahora mismo, en el 2019 Leonel y Danilo se están matando por el poder Dígame una cosa profesor Y es que a ellos le interesa tanto el bienestar del país Su ventaja personal, su beneficio personal Nada más Pero profesor, si fue Gonzalo que ganó la primaria ¿Cuál es el afán de Leonel de querer ser presidente? Es que tú estás creyendo en lo que dijo la Junta Central Electoral O sea que usted también cree que hubo fraude ahí Pero un fraude que no es el único Pero la Junta dice que no Al contrario, contaron nuevamente a mano Y como quiera ganó Gonzalo Yo no entiendo Es que tú crees en los datos oficiales Pero claro que sí profesor Lo dijo la Junta ¿Y en la Junta que hay que creer? ¿O no? No se puede confiar ¿Pero cómo así profesor? ¿Pero la Junta de ustedes del PLD? No se puede, en absoluto O sea que lo que usted me quiere decir Es que la Junta no está funcionando como tiene que funcionar Hace lo que le venga bien Lo que le venga bien A dos o tres o cuatro Entonces si usted estuviera ya en el 2019 ¿Usted estuviera con Leonel? No Ah, con Gonzalo y Danilo entonces Tampoco Entonces ¿Con quién profesor? Con el pueblo dominicano Y si por casualidad de la vida El pueblo quiere cambios Que ya no quiere mal PLD en el poder Eso es otra cosa Profesor, ¿y cómo usted ve el rumbo del país? ¿Vamos bien o mal? Dígame usted Yo no sé lo que va a suceder aquí Aquí puede suceder en cualquier momento cualquier cosa Y eso que usted no sabe nada Ahora el gobierno sometió al Congreso Un préstamo por 400 millones de dólares ¿Qué se gana con eso? ¿Para qué sirve eso? No se dedique para el sector eléctrico Dicen ellos Para que se lo roben como se lo han robado Profesor, ¿y de la corrupción? ¿Qué usted opina? ¿Por qué este presidente ni habla ni hace nada para enfrentar la corrupción? Hace muchos años que él dijo Que sí, que había corrupción Pero que la corrupción no cruzaba la puerta de su despacho Sí, pero atento a Chelcha Están acabando con el país Y nadie hace nada No la persiguió nunca Permitió que hubiera corrupción Lo fuerte de todo esto es, profesor Que el presidente Danilo Medina no habla Cada vez que hay un problema Todo el mundo está esperando que él hable Y él no dice nada Y sembrar el desorden en este país Porque él es quien ha sembrado el desorden El otro día agarró a Leonel Y se lo comió con yuca Le dijo hasta culito verde Porque aquí cada quien hace lo que le da la gana Ahí sí habló el presidente, ¿verdad? Bueno señores, esto fue el profesor Juan Borde del pasado Pero se hizo el fraude Ahora nos toca a nosotros volver al futuro A enfrentar nuestras crudas realidades Esperemos que la gasolina haya bajado cuando regresemos Y que el dólar no esté tan caro Y que los corruptos del gobierno estén presos Nos vemos en el próximo video Adiós